Señores, hemos llegado hasta el área de desarrollo económico local. Precisamente vemos cómo es que hay bastante afluencia de jóvenes que están viniendo a ver y vamos a ver de qué se está tratando. Muy buenos días, doña Gladys Ruiz, ya conocía, por supuesto, dentro del área. Coméntenos un poco a qué se debe la presencia de los jóvenes y qué es lo que se está impulsando. Buenos días, ante todo, saludando a TVS Casa Grande. Gracias por cubrir esta información con respecto. Ahora tenemos esta promoción a costo cero de un convenio con el Senati y la Municipalidad de Casa Grande a través de la Sugerencia de Desarrollo Económico Local, que lo está liderando el licenciado Braula Aranda Baltodano, quien ha gestionado todo este trámite para que la población casagrandina se beneficie. En este caso son para los jóvenes que han terminado la educación secundaria y que necesitan capacitarse, prepararse para obtener una profesión, un trabajo. Entonces, en base a eso, estamos, digamos, en convenio con el Senati para que se dé esta preparación y este examen de admisión es costo cero. Eso le permite, de alguna manera, a los jóvenes poder acercarse para las personas que quieran, de repente, postular para las diferentes carreras con Senati y el convenio a través, por supuesto, impulsado por el área de desarrollo económico local. Les permite exonerar el pago que son aproximadamente, bueno, supera los 100 soles en todo caso, ¿no? Entonces, les permite a ellos para que puedan ver, dejando en claro de que, obviamente, ya el resto de los costos que asumen su matrícula o mensualidades ya la asumirían ellos. Pero, bueno, ya es una gran ayuda. Exactamente. Es por eso que le digo, la municipalidad en esta gestión ha creído conveniente, como dice, apostar por la cultura, apostar por el desarrollo. Entonces, a través de estas sugerencias se está haciendo ese convenio. Invitamos a todos los jóvenes a que vengan a inscribirse a esta sugerencia para que así puedan participar en el examen de admisión que va a ser el día 4. Las inscripciones están abiertas para todas las personas que deseen estudiar. Muy bien, entonces, ¿cuántos jóvenes aproximadamente, hemos visto ya varios jóvenes, muchachos que se acercan, ¿cuántos jóvenes aproximadamente se están, de alguna manera, escribiendo para poder, a través del área de desarrollo económico local, de alguna manera, verse beneficiados? Bueno, han venido también personas de mayor edad que ya tienen un trabajo y quieren especializarse en otra carrera. Bueno, hasta ahora tenemos cerca de 6 personas que van a dar el examen. Y están muy decididas para poder venir a dar el examen. Qué bueno, entonces, bueno, la diversidad de carreras que te ofrece, obviamente, Cenati. Coméntame un poco, bueno, ya le hemos dicho los horarios, pero puedes hacer la invitación para que puedan venir a acercarse y poder, de alguna manera, también, pues, optar por esta buena iniciativa de poder ser exonerados en lo que corresponde al pago del examen. Muy buenos días al público también, el área de desarrollo económico y local. Está brindando estos talleres junto con la municipalidad de Cenati. Yo les invito, los convoco a los jóvenes de que la oportunidad es de ellos, de que impulsen, porque a veces por el costo no estudian, se dedican a trabajar y a veces las personas no terminan de estudiar su superior. Pero yo les invito a que estudien una carrera. La oportunidad es de ustedes, porque ahora el examen es cero costo. Y den la oportunidad y al Distrito de Casagrande y sus anexos, porque hemos visitado los anexos y hemos contado muchas cosas, de que hay jóvenes que no estudian por la economía y ahora es la oportunidad de ellos al Distrito de Casagrande y sus anexos. Muy bien, entonces ya lo saben, ya el horario lo han dicho, en la atención de la municipalidad, y los estamos esperando aquí en el área de desarrollo económico local. No pueden perderse esta oportunidad, en la cual, pues, estaría exonerando el pago de lo que corresponde el examen. Suerte.